En el episodio de hoy nos aventuramos más allá de lo cotidiano para tocar las puertas de un tema tanto enigmático como revelador. Imagínate por un momento siendo la fuente de una energía tan luminosa y atractiva que sin verla otros pueden sentir su calidez, su poder. Esta es la jornada de los elegidos, individuos entre nosotros que irradían una fuerza vital capaz de iluminar las sombras de lo ordinario. ¿Has notado cómo algunos parecen gravitar hacia ti como si buscaran bañarse en tu resplandor? No es coincidencia ni casualidad. Existe un magnetismo en ti, una energía vibrante y edificante que es más que palpable. Es transformadora. Es esta energía especial lo que nos convoca aquí, explorando por qué se convierte en un faro para aquellos ansiosos por compartirla. Incluso en aquellos días en que la fatiga hace eco en tu espíritu, tu sola presencia tiene el poder de revivir el ambiente, de inyectar vida y motivación a tu alrededor. Este fenómeno casi mágico, donde tu energía actúa como el elixir para el desánimo de otros, es un testimonio de tu influencia única. En el trabajo, en casa, tu ser actúa como un catalizador de positividad, transformando el espacio simplemente con estar presente. Este episodio no solo celebra tu esencia, sino que también arroja luz sobre aquellos que buscan espejarla. Hay quienes se sienten atraídos no solo por admiración, sino por un deseo profundo de absorber y replicar lo que irradias. Nuestro viaje revelará cómo, a veces, este anhelo por capturar tu brillantez puede cruzar los límites de la inspiración, adentrándose en el terreno de querer duplicar cada fibra de tu ser. Desde la imitación de tu estilo hasta la adopción de tus manierismos, examinaremos cómo la admiración puede transformarse en un intento por emular y absorber tu luz. Este fascinante dinamismo entre ser una musa y el objeto de una obsesión por duplicar revela la profundidad del impacto que puedes tener en el mundo. Mientras navegamos por estas aguas, también descubriremos la importancia de proteger esa chispa que te define. En un mundo donde algunos pueden buscar drenar tu energía para iluminar su camino. Te enseñaremos cómo mantener tu brillo sin apagarte, cómo compartir tu luz sin perderla. En este episodio, continuamos explorando el universo de los elegidos, centrándonos en cómo manejan las interacciones diarias bajo el constante asedio de aquellos que buscan su energía. La radiante esencia de los elegidos no solo ilumina, sino que también atrae a aquellos hambrientos de su luz, creando un campo de batalla invisible donde la energía es el premio más preciado. La naturaleza única de los elegidos los convierte en faros para aquellos perdidos en la oscuridad, buscando desesperadamente un rayo de esperanza. Pero esta luz puede convertirse en un arma de doble filo. Mientras algunos se acercan con intenciones puras, admiración y el deseo de aprender, otros se mueven con envidia y el ansia de dominar, de eclipsar esa luz para brillar ellos mismos. Este deseo por reflejar y poseer la luminosidad de los elegidos lleva a muchos a intentar replicar no solo su energía, sino todo lo que los hace destacar. A través de nuestras observaciones, notamos cómo la presencia de los elegidos puede alterar el ambiente, inyectando vida y motivación incluso en los días más grises. Sin embargo, incluso esta influencia positiva viene con sus desafíos. Los elegidos deben navegar cuidadosamente, protegiendo su esencia de aquellos que en su afán por absorber más luz, terminan intentando drenar la fuente misma de su poder. La admiración se transforma a menudo en imitación, con algunos intentando adoptar no solo los aspectos superficiales del ser de los elegidos como su estilo o manierismos, sino también buscando capturar su esencia interna. Estas interacciones subrayan la complejidad de las relaciones humanas, revelando cómo la admiración puede cruzar la línea hacia la obsesión. Los elegidos, conscientes de la dualidad de su don, aprenden a discernir entre acuerdos que se acercan con genuina afinidad y quienes buscan aprovecharse de su energía. En este delicado equilibrio, encuentran maneras de compartir su luz sin extinguirse, enseñándonos a todos una valiosa lección sobre la importancia de proteger nuestra energía y reconocer el verdadero valor de la autenticidad. Este episodio no solo es un testimonio del poder y la carga que viene con ser un elegido, sino también una exploración de cómo, a pesar de los desafíos, continúan sirviendo de la inspiración y guía para aquellos a su alrededor. Su viaje es un recordatorio vibrante de que, mientras protegemos nuestra luz, podemos seguir iluminando el camino para los demás, manteniendo viva la esperanza en un mundo que desesperadamente necesita su brilo. En este camino que transitamos, la autoconservación emerge como un faro de sabiduría. Dentro del laberinto de interacción humana, tu intuición sirve como tu escudo más fiable, esa voz interna que te alerta de las presencias que buscan más que simplemente compartir tu espacio. Afilada por experiencias y guiada por un instinto primordial, tu intuición te señala cuándo resguardarte de aquellos cuya admiración esconde intenciones de drenaje energético. Los encantadores de serpientes de la era moderna, maestros en el arte del engaño, se presentan con regalos y promesas, buscando una fisura en tu armadura. Su estrategia se envuelve en la promesa de compañía y reconocimiento, pero su verdadero objetivo es vincularse contigo para extraer tu esencia vibrante. Reconocer esta batalla espiritual, antigua como el tiempo mismo, es el primer paso hacia la salvaguarda de tu luz. La conciencia y la vigilancia se convierten en tus aliados inquebrantables en el enfrentamiento contra estos depredadores del espíritu. Aunque puedan lograr un roce con tu aura, extrayendo partículas de tu brillo, esta victoria es efímera. Al igual que un calzado ajeno nunca ajusta del todo bien, la energía ajena pronto pierde su lustre cuando no encuentra resonancia. La recuperación de la energía es una práctica habitual, más aún cuando ha sido objetivo de un saqueo emocional. Este interludio de reconstitución es vital, permitiéndote no sólo recobrar tu fuerza, sino también blindar tu chispa creativa contra futuros asedios. Afinar tu percepción para diferenciar entre las almas que genuinamente se deleitan en tu compañía y aquellas que acechan con agendas ocultas es un arte. Los signos, sutiles pero reveladores, eventualmente se hacen evidentes, permitiéndote elegir sabiamente a quienes invitas a tu círculo íntimo. La esencia que emanas es un tesoro exclusivamente tuyo, un don que merece protección y respeto. Establecer límites claros es más que una medida, es una declaración de tu valor y autonomía. A medida que cerramos este capítulo, recuerda, tu viaje es un testimonio del poder inherente en reconocer y honrar tu verdadera naturaleza. A través de la alerta, el discernimiento y la afirmación de límites, aseguras que tu luz no sólo perdure, sino que también inspire. Gracias por acompañarnos. No olvides interactuar con nosotros a través de likes, comentarios y compartiendo este mensaje. Hasta la próxima. Sigue brillando con tu luz única.